¡Lleva! Y con mis ojos te veré Viviendo de mis favores Tú creíste que yo era un niño Y que nunca yo me iba a enterar Ya vendrás corriendo de mi lado Viviendo de mi perdón y olvido Amigo, amigo, ¿de qué? Tú eres amigo de la oportunidad Amigo, 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 ¿de qué? ¿De qué? Tú, tú no eres amigo Pon atención, ya tú no eres mi amigo Por traición, ya tú no eres mi amigo Así como lo oye Por traición, ya tú no eres mi amigo Comprenda tus intenciones, mulato Tú eres navaje de olvido Por traición, ya tú no eres mi amigo Y aunque trates de tumbarme Ay, no, 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 tú no puedes conmigo Por traición, ya tú no eres mi amigo Siempre estás necesitado Y a todos piden favores Por traición, ya tú no eres mi amigo Amigo, amigo, y amigo, y amigo Vaya, mi amigo Por traición, ya tú no eres mi amigo Por eso te digo Amigo de qué, amigo de qué, amigo de qué, amigo de qué Por traición, ya tú no eres mi amigo Ya tú no eres mi amigo Mulato, aquí te lo digo Por traición, ya tú no eres mi amigo Ya tú no eres mi amigo No, 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 amigo de qué Vino, amigo, no, tuyo ¡Sí! Lali Black Por traición ya tú no eres mi amigo Lali Prieto Dime, Lali, dime, dime Ya sí, ya sí Que lindo Vuelve, Chino, no quieres amigo tú No quieres amigo, Chino Vuelve, Vuelve, Vuelve Por el traición ya tú no eres mi amigo Por el traición ya tú no eres mi amigo Por el traición ya tú no eres mi amigo No tienes sinceridad y la amistad Tú nunca lo has entendido Por el traición ya tú no eres mi amigo Amigo, y amigo, y amigo, y amigo Deje un pesito en el bolsillo Por el traición ya tú no eres mi amigo No quiero verte a mi lado Y tampoco en mi camino Eso es lo que hay para los amigos buenos